Música Friaba María, la roca no fallado, panillos de rosa. Anillos de rosa friaba, de rosa colorada, de rosa colorada. Que nunca hubiera roca, en tan velitas más, docísimas gentis. Que nunca hubiera roca, en tan sutil, crecendo un día, en tan sospira. Ponte de sutil, princesa, estida y alma, ois de cándigas, che amén, amare calma. Friaba María, la roca no fallado, panillos de rosa. A niños de rosa friaba, de rosa colorada, y de rosa colorada. Que nunca hubiera roca, en tan velitas más, docísimas gentis. Que nunca hubiera filo, en tan sutil, recendo un día, no tan sospira. Ois que de rosa, gente, fías no palo da esperanza. Ponte de flor abrente, vai cantar. Ponte de flor abrente, vai cantar. Ponte de flor abrente, Pure, trip harbor a casa, 910 pies, factoresben las miréticas,ivitadas p편adas, Ponte de flor abrente, va cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!